Sí, María, estamos justo al lado de esa carretera. Bueno, ahora no pasa ningún coche, pero por aquí tendrían que ir a 50. Es una carretera, efectivamente, que cruza todo el pueblo de Proaza. Llevamos toda la mañana aquí y es cierto que hemos visto algunos coches que van mucho, mucho más rápido. Por eso los vecinos lo que han comenzado es esa recogida de firmas para pedir que en esta carretera se pongan badenes o algún sistema para que los conductores tengan que ir más rápido, reducir la velocidad. Estamos con uno de esos vecinos que ha comenzado esa recogida de firmas, Viti. A ver si nos atropellan, gracias por estar con nosotros, Viti. Hola. Viti, ¿qué está ocurriendo? Lo he explicado un poco aquí, pero la... Mira, ahora se puede ver sobre la marcha cómo pasó ese vehículo. Que nada, lo que estamos pidiendo son unos reductores de velocidad en todo el pueblo, porque las velocidades no son las que tendrían que ser. Hay veces que es el doble de la velocidad, incluso más. Y bueno, eso por un lado. Ha habido sustos, me decías además, aquí ya de... porque las aceras son estrechinas y... Sí, sí. Bueno, no hay sitio para caminar, es normal, porque no se va a tirar edificios para ensanchar la acera. Pero, bueno, es un peligro. Es un peligro toda la travesía del pueblo. Pedís eso, badenes, algún sistema para que tengan que frenar. Veíamos además la curva de entrada, entras enfilado, podemos decir, al pueblo. Sí, ahí hay un semáforo de estos, bueno, que se te ponen rojo, pero según pasas se ponen ámbar. Ahora, hay una señal de 30, nadie lo respeta, claro. Y bueno, es lo que hay. Viti, además, estamos en Proaza y otra de las cosas que piden los vecinos, imaginaos, Proaza, lo que ya es todo el año, no solo en verano, la senda del Oso. Estamos justo cruzando el puente, el puente que comunica con esa senda del Oso. Sí, el puente Zarameo. El puente Zarameo. Y esa es la segunda petición en esa recogida de firmas, porque nos decís, ¿cómo está este puente? Bueno, este puente se puede ver que está todo oxidado, todos los soportes, barandillas rotas, muy poca altura, muy peligroso. De hecho, este verano un chiquillo en bicicleta casi se cuela entre la barandilla y para el río. Bueno, ahí actuó bien el padre porque llegó a tiempo. Nos decían los vecinos, gracias, Viti, por estar con nosotros en esta mañana fría. Nos decía Viti y los vecinos, piden una solución, tanto al puente como a la carretera, porque estamos hablando de Proaza, un pueblo donde viven vecinos, pero donde además en verano esto está lleno de turistas. Por eso han arrancado con esa recogida de firmas. Dos cosas, menos velocidad en la carretera principal y que se adecue este puente, este puente que lleva a la senda del Oso.